No, lo que el muchacho hizo fue, yo iba cruzando y él cruzó para arriba y entonces él mismo yo cruzé la calle y él se devolvió y volvió al poco rato entonces sacó una pistola, me dio un golpe aquí y después yo le dije pero dime y me rancó la boca y me dio otro golpe en el estómago entonces yo empecé a bocear y le cayeron atrás y todo al muchacho ¿En el lugar de dónde fue específicamente? En la frente de la residencia de la Fradera del Norte, en Santiago Era uno solo, una pasolita dorada, él andaba con un abrigo rojo Él logro quitar que la tira La carretera con todos los documentos Había personas por ahí en ese momento, viendo la forma que estaba atacando Sí, incluso había un muchacho venía en una camioneta y vio todo el hecho y en vez de ir ayudarme, lo que hizo fue para hacer verme cruzando los brazos a sí mismo y se quedó viendo lo que me pasaba a mí ¿El nombre tuyo cuál es? Marlene ¿El delincuente andaba encapuchado? No, él era blanco, no tan flaquito, pero tampoco tan gordo de tamaño normal de un hombre, con una gorra ¿La forma que te hayan atracado? ¿Cómo tú ves eso? Es que esta justicia no quiere hacer nada, eso mismo Si yo hubiera sido reconocida, así me hacen de una vez ¿Cuál es el nombre tuyo? Repítemelo de nuevo Marlene ¿Marlene qué? Muñoz Está bien, muchas gracias ¿Y usted quiere decir algo, señora? No Está bien Gracias Ok Está bien